y y muy bien los amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy partidita de fortnite está por empezar a hacer unos segundos por ahí así que bueno chicos vamos a ver qué nos trae la partidita de hoy con mucha suerte nos va a traer un par de kills y por lo menos un top 20 un top 20 puede ser muy muy bueno pues empezamos desde abajo vamos a tirar más o menos por la montaña y más o menos a intentarlo y antes de caer y empezar bien la partida quiero recordarles que ya mañana tenemos partidita de phantom forces he estado subiendo un par de niveles y desbloqueando un par de armas y pienso empezar a traer un poquito más de phantom forces durante las semanas así que espero que les guste y espero que la podáis vamos a caer a la zona indicada está indicada es esa casa de allí suelo caer aquí porque hay bastantes cofres en esta montañita no sé si voy a caer con alguien junto normalmente intento no caer normalmente intento v para ver acá compañero 90 le dice y muerto sí señor fácil y sencillo primer kill es bastante frustrante porque muchas veces me hacen eso a mí muchas veces eso me pasa así que vamos a ver qué por aquí otra escopeta no creo que voy a coger m4 y escucho un cofre que probablemente está arriba así que vamos a ir a buscarlo ya mismito no voy a coger más escopeta porque no me hace falta el cofre está por aquí voy a salir afuera y creo que lo voy a buscar por afuera es lo más sencillo y la mejor opción que tengo ahora mismo vamos a ver si por aquí también lo puedo coger ya tenemos otra escopeta no nos interesa una metralladora pequeña está me gusta dispara muy rápido tenemos un me gusta tenemos un pequeño como se llama esto es luchy eso lo tomo y tenemos un sniper vamos a ponerlo esto por aquí esto aquí esto acá y dejamos el último espacio para cualquier cosita que necesitemos por ejemplo una cura o un escudo lo que sea así que bueno estamos en zona vamos a explorar un poquito mira vamos a hacer este retito que es el de subir a 8 montañas o algo así era ya tenemos una más explorada estoy comprando los retos porque quiero tener suficiente para poder comprarme el próximo season no sé si funciona así o algo así me gustaría comprarme el skin el último skin que me parece una locura el del leviatán y adicional a eso no sé si hubo si cómo funciona lo de la season si esto me va a permitir comprar la próxima season o cómo funcionan estas cosas no lo sé la verdad así que vamos a ver qué tal vamos a explorar un poquito por aquí nada por acá hay que estar pendiente a la gente porque normalmente hay bastantes personas por esta zona del mapa me gusta esta zona más que las ciudades y últimamente como que la gente le está gustando también más en otro cofrecillo importante saber de los cofres de estas casillas que siempre ayuda mira 4 un poquito de lag si vamos a cogerlo porque es bueno para destruir edificios y cosas así que a lo mejor si encuentro algún mediquito o algo pues lo dejo pero por el momento lo cogemos no hay bombos por aquí más balas tenemos 30 y pico casi 40 de escopeta lo que está muy bien y tenemos 50 de m4 así que estamos bastante bien tenemos sniper semi-automático también vamos a coger un poquito de materiales yo creo solamente un poquitito para ver si subimos un poquito no tengo muchos materiales 91 30 es mucho pero yo confío en encontrarme con alguien matarlo top 40 ya por lo menos el adjetivo es top 20 top 20 es mi adjetivo por aquí me gusta lutear como las afueras de las ciudades no me gusta meterme para las ciudades mucho porque la verdad es que no soy muy bueno en el juego y prefiero las zonas abiertas que las ciudades donde tengo que construir porque todavía no soy muy bueno construyendo como pueden ver ahí mismo pero bueno poco a poco voy practicando no poco a poco voy intentando mira 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 acabo de ver a alguien cruzar por ahí no sé si fue el rabito del ojo o si de verdad alguien cruzó por ahí pero juraría que alguien está por aquí del lado vamos a caminar un poquito suave miralo 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 me habrá visto si me vio me vio y está a punto que estábamos tan fácil y sencillo y mira mira mini escudos vamos a quitar esto estamos con ese 4 por si acaso nos cambiamos por granada no todos no querían hacer eso pero bueno vale me llevo los mini escudos me llevo las granadas me llevo la munición y conseguimos un poquito de materiales creo que dejé la mitad o la mayoría de los materiales pero bueno no importa top 35 vamos a llegar al top 30 eso es lo importante dos kills va bien va bien tenemos que llegar al top al top 20 y pico el top 20 yo con llegar al top 20 para mí es una victoria pero bueno para esta partida por considerando que lleva una semaneta y media casi dos sin jugar mira hay otro cofre y no sé si pueda llegar hasta allí desde luego lo vamos a intentar bien porque tenemos por aquí tenemos tenemos el escudo bien escudito por aquí vamos a tomarnos lo eso es una manía que tengo que y este qué demonios pasa que este anuncio que me salió hola 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 no puedo volver a la partida qué pasa qué pasa no por favor la partida me tienen que haber matado ya me tienen que haber matado ya estoy seguro que me tienen que haber matado ya no me deja entrar ahí por fin madre mía aquí si entré bus esto es lo peor que me ha pasado mucho tiempo cuesta algo del antivirus el maldito antivirus en serio casi me mata como el arma ya estamos ya pasó no pasó nada nadie lo vio seguimos adelante tenemos bastante munición es poquita pero yo creo que nos da top 30 ya bien necesitamos el top 20 eso es lo que necesitamos dos minutos para cerrar la zona yo voy a seguir explorando un poquito esta zona luchando los sitios pequeños hasta que la gente dice estas casitas son pequeñas que no vale la pena lootear y la verdad es que vale la pena lootear y bastante vamos a cambiar de dirección un poquito dos kills 28 que en vida no está mal continuamos explorando yo creo hay gente con música pero bueno continuamos la montaña un poquito de madera nos viene bien 34 más llegamos a 100 y pico con esto nos da para subirnos a algún lugar por si acaso me vendrá bien me vendría bien conseguir un un globo que se llama esto un airdrop de esto nos vendría muy bien conseguir un airdrop el lag de la partida esta de mierda puedes ponerlo por favor gracias si consiguiera un airdrop sería bastante bien ahí hay un cofre sí pero creo que está abierto no 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 me suena por lo menos el cofre no no escucho cofre bueno no está mal pero no tenemos mire quién está ahí vamos a ver si puedo pegar un tiro deja que caiga el airdrop quedate quieto quedate quieto ay estaba nada de vida le dije 13 y lo maté buen tiro 25 metros no está mal no está mal es un buen tiro y tenemos por ahí un airdrop que podríamos ir a buscar vamos a pararnos aquí en la esquina a ver si alguien sale corriendo al airdrop para buscarlo si no pues vamos nosotros a ver alguien lo va a buscar y mira que no soy muy bueno con los snipers y este tiro se me dio perfecto no sé si ahí hay alguien no se ve movimiento no me quiero sumar mucho no voy a decir que me vayan a dar un tiro pero todo se ve bastante tranquilo así que yo creo que voy a ser una miradita por acá y si no me tiro a buscarlo es que me gustaría pero me da miedo que alguien que esté haciendo lo que yo está cambiando y me mate así que vamos a ir a por él no será por él vamos a intentar ir a por él y si me matan pues me mataron intentándolo no me mataron cambiando yo nunca me intento quedar quieto mucho en los sitios pero a veces después hay que hacerlo el final por lo menos al final de las partidas termina haciéndolo bastante por qué porque hay que hacerlo un poquito de de piedra y siempre hago esto al final de la partida o cuando está llegando al final top 20 lo llegamos chicos lo logramos y es que siempre intento coger un poquito de y yo sé que debería cogerlo antes para no tener que preocuparme de esto al final siempre me gusta coger un poquito de piedra para construir el final eso siempre me ayuda a esta puerta a ver mini escudo pero no necesitamos mini escudo ya tenemos que es eso por aquí una pistola de estas no nos interesa vamos a ver si podemos hacer un pequeño no no tenía pensado hacerlo pero ya que veo que eso es una buena posición pues yo creo que lo vamos a intentar no hubo esta parece tiene que ir tengo materiales suficientes y que vamos a romper esto hacemos una manera perfecto y vamos a usar este sitio para protegernos un poquito yo creo que es un buen spot tenemos bastante visión de lo que es la zona afuera del mapa así que vamos a ver cuando se nos estén pegando estamos en una casa lo cual nos va a brindar protección y tenemos ahí el airdrop que podemos ver si alguien lo coge si alguien lo coge sabemos que están cerca de nosotros así que es simplemente mirarlo y esperar a que lo cogen tan pronto lo tomen simplemente irá por ellos estoy mirando por encima del bloque a ver si veo a alguien él y por el horizonte nadie por allá el airdrop sigue allí así que no hay problema todavía con eso 8 segundos para que empiece la zona bien 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 vamos a ver qué pasa ok ok empieza a alguien coger el airdrop alguien coger el airdrop vamos a ver si cogió por ahí o por acá a ver si lo veo salir por algún lugar si viene para acá no sé si vendrá para acá creo que creo que vi a alguien caminando por ahí entre medio de los árboles no estoy seguro no estoy seguro creo que sí top 18 juraría que vi a alguien caminar o sea míralo y míralo y si te lo dije te lo dije que había visto a alguien vamos 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 muerto muerto bueno muere 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 granada granada una granada por ahí no no me construye me construye me construye no bendito no 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 venga dispara buena 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 estás muerto estás muerto cambia de arma cambia de arma no 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 cámbienme de arma cámbienme de arma cámbienme de arma bueno chicos espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!